Música Chicos, muy importante, la línea superior de la barba no se baja en exceso ¿Por qué? Porque cuando vosotros bajáis esta línea en exceso Lo que estáis haciendo es quitarle cuerpo a la barba Yo como veis en este lado, por ejemplo, tengo una calva muy grande, ¿vale? Entonces, si yo me bajo mucho, pierdo mucho cuerpo La línea de aquí se tiene que tocar solo a malas penas Normalmente en casa vais a tener una cuchilla como esta, ¿vale? Esto es una, básicamente, yo las llamo de toda la vida gilet, pero bueno, esta no es gilet Yo lo llamo esto de una hoja de ajetar de casa, ¿vale? El problema de este tipo de cuchillas es que son cuchillas que van montadas en bloque Entonces se van complementando unas con otras Entonces, una sola no va a tener fuerza necesaria para poder hacernos el perfilado ¿Qué va a pasar? Que cuando metamos esa cuchilla pegará un salto Y al final lo que haremos cuando entren las 5 será que pegamos un golpecillo Entonces, normalmente hay unas que llevan solo una Que son más fuertes que esas si nos valen para perfilar Pero como ya digo, tenéis que hacer un perfilado muy suave Yo lo que recomiendo es que en casa podéis aprender a usar estas Estas son muy difíciles de utilizar, pero son las que mejores prestaciones os van a dar Para poder hacer un perfilado por toda la barba Lo mejor sería que primero marcaréis con una máquina un poco el perfil ¿Vale? Para eliminar los pelos largos ¿Vale? Como no todos lo tenéis en casa tan sencillo como un barbero, por ejemplo Lo que vamos a hacer es hacerlo directamente con la cuchilla Lo primero y lo más importante que necesitamos es agua ¿Vale? Lo que vamos a hacer es humedecer todo el contorno Si tenéis un aceite de preafeitado que vuestro barbero os puede recomendar uno Siempre, siempre que sea bueno Aplicáis un poco de preafeitado Esto nos dará más facilidad a la hora de meter la nama Y luego lo que vamos a aplicar es un gel de afeitado transparente ¿Vale? Esto vuestro barbero también os puede recomendar alguno de buena calidad Nunca compréis productos de este tipo en el supermercado Porque son productos que no llevan calidad en exceso Y normalmente son perjudiciales para la salud El barbero siempre tendrá productos de más calidad para este tipo de cosas Entonces lo que haremos será aplicar un poco por cada lado Lo bueno de este tipo de productos de afeitado transparente Que prácticamente como veis no se nota nada que llevo un producto Es que nos va a resultar más fácil de limitar las zonas Y saber cómo tenemos que entrar Porque vamos a ver cómo queremos conseguir el perfil Si lo hacemos con espuma afeitar Nos va a costar más trabajo porque no es tan sencillo El consejo que yo os doy si lo hacéis con espuma Es que en vez de dibujar la barba dibujéis en la espuma Es decir, si la línea la queréis hacer muy finita Dibujáis directamente la línea fina en la espuma ¿Vale? Como si fuera, digamos que estuviéramos quitando ¿Vale? En vez de perfilar la barba Como estuviéramos quitando la espuma y dejándola en su sitio Este tipo de, la navaja esta se utiliza Por supuesto, siempre muy suave Y como estáis viendo Esto corta mantequilla Esto corta piel como si fuera mantequilla Como veis, yo apoyo el dedo Yo tengo el pulso muy malo Y apoyo el dedo para conseguir Que no se me mueva mucho la cuchilla Y más precisión Como veis, en algunos lados entro con el culo De la cuchilla Y en otros centro con la punta de la cuchilla Bueno, ya tenemos un perfil 1 Yo aquí en este caso Como es muy sencillo Pues me cambio la cuchilla de mano Voy a ponerme así Que me veáis bien Un reto que muy suave Yo la verdad es que tengo el pelo en los lados Bastante debilillo Y entonces me resulta súper fácil perfilar ¿Vale? En la zona de abajo La zona de abajo, por favor chicos No subáis en exceso Como veis, yo ya he delimitado la zona Con un poco de la máquina ¿Vale? Lo único que tengo que quitar Es el exceso de pelo Habrá gente que tenga mucho pelo en esta zona Tenéis que afeitar siempre, siempre A favor del pelo En la época en la que estamos con la barbería En la barbería en la que los barberos Ahora estamos haciendo trabajos increíbles Más que vender de afeitado Vendemos servicios de relajación Lo que tenéis que hacer es aprovechar E ir cada poco tiempo a que os perfile Porque ya no es como antes Es decir, antes echabas crema La mitad de las veces salías con sangre Ahora es un ritual auténtico De relajación Y cariño por parte del barbero Hacia el que nos está perfilando Y la verdad chicos Que es una experiencia que deberíais de probar Aparte Llevamos barba Porque nos gusta Porque la lucimos Y la barba hay que llevarla bien Cuidarla bien Con buenos productos Y aparte llevarla siempre, siempre Acorde a como está la sociedad ahora Es decir, si tenemos un trabajo De cara al público Tendremos que ir acorde a nuestra imagen Entonces, daros cuenta Que ahora mismo vendemos mucho Con la imagen Chicos, como estáis viendo El perfil Se ha quedado estupendo Yo no me bajo mucho Porque como estáis viendo En este lado, por ejemplo Tengo una tabla muy pronunciada Si bajara en exceso Me quitaría un cuerpo así De barba Es decir, este dedo de barba Me quitaría a mí un montón De peso de la barba Y sería una cosa Que no nos iba a gustar Bueno chicos Una vez que ya hemos terminado El perfilado con la cuchilla Lo que haremos será Expandir la barba Con un cepillo de esqueleto ¿Vale? Si se os ha secado la barba Y os pega un poco de tirón Podremos aplicar un poco de aceite ¿Vale? Y entonces sería revisar un poco Qué pelos Pueden ser que hayan sobrado Para eliminarlos con la tijera ¿Vale? Pero como veis Yo ya tengo un arreglo perfecto Para pasar un par de días Porque llevo la línea de abajo La llevo marcada Llevo mi perfil Mi pelo limpio Como estáis viendo aquí No llevo pelos en esta zona No llevo pelos en esta zona Va poco a poco a más Este es un arreglo perfecto Para pasar un par de días Antes de ir a ver A nuestro barbero Bueno chicos Ya hemos terminado Espero que os haya gustado este vídeo Lo he grabado prácticamente yo Aquí poniéndome delante del espejo No lo tenía programado hacerlo Lo he hecho directamente Poniéndome aquí con vosotros Porque lo que quiero Es que Es que entendáis Que el arreglo en casa Es solo para pasar Un día o dos Quiero que siempre tengáis la barba Acorde Y que no Y que no No la llevéis por llevarla Que la llevéis bien Como estáis viendo Yo me acabo de aplicar bálsamo ¿Vale? Y el bálsamo me está dejando La barba ahora mismo Hidratada El bálsamo ya sabéis Que lleva un poco de fijación Da a moldear la barba Y aparte Para el verano Nos va a venir muchísimo mejor Hoy no me voy a peinar el bigote Porque aquí hace un calor En Murcia De miedo Y se me va a desmontar al final Así que paso chicos Como estáis viendo Un arreglo perfecto Para pasar Un par de días Y Vamos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que mis compañeros Barberos No les haya sentado tan mal Espero que hayan visto un poco El que No solo ganamos dinero De nuestro trabajo Sino que también Esa gente luce En nuestros trabajos En la calle Entonces si tú vas Por la calle Y ves a un tío Que se ha arreglado la barba Y le preguntas ¿Quién te arregla la barba? Y me dice Me la ha arreglado Michael Greenhouse Y dices Pues menuda mierda De barba te ha hecho Lo que no le va a decir Ese chico es No Es que me la he arreglado Yo en mi casa Esta noche Va a decir Que el que se la ha arreglado Sido yo Entonces el que está quedando En mal soy yo Así que chicos Vamos a intentar Que nuestros clientes Sepan Cuál es el arreglo Básico Que se tienen que hacer En casa Para que no nos pase Como me ha pasado a mi Que este fin de semana Hemos echado a perder Tres barbas Un minuto de silencio Chicos Desde vuestra casa Para este tipo de Para estas personas Desde aquí Y ya sabéis Que como os dije El sábado Os voy a pegar Una paliza Cuando vengáis Así que si no queréis venir Os vais a ahorrar Una pasada de palos Chicos Espero que os haya gustado El vídeo O cualquier cosita Que queréis decirme En el cajón de información Te he visto En las redes sociales No me enrollo más Que ya se ha hecho El vídeo demasiado largo Gracias Y nos vemos pronto ¡Gracias!